Gracias señora Presidenta, muy buenas tardes compañeros y compañeros asambleístas, un cordial saludo a todos los ciudadanos ecuatorianos y en especial a mis hermanos Azuayos y a mis hermanos lojanos que en este momento están pasando situaciones muy difíciles y en un solo puño han demostrado con valentía y con unidad que van a sacar y van a superar estos momentos críticos. Estamos siendo testigos de un acto cruel, de un acto sin nombre que lastima profundamente la esencia de nosotros como ecuatorianos y como defensores de la naturaleza no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los incendios provocados en las provincias de Loja, Azuay y en algunos otros sectores no son de ahora, vienen ya dándose de algún tiempo acá. Recordemos que hace más o menos un mes también vivimos un incendio provocado aquí cerca de la parte urbana de la ciudad de Quito. Pero ahora estamos viviendo estos incendios en parques nacionales, cerca del parque Podocarpus, estamos viviéndolos en el parque nacional El Cajas, estamos viviendo en los sectores de Chaucha, en mi parroquia Baños, estamos viviendo en Llanazacha, en lugares donde existe mucha biodiversidad, donde durante años hemos venido trabajando para conservar la naturaleza, para conservar aquellos espacios que nos dan el oxígeno y que nos permiten vivir con un poco más de tranquilidad, apegado siempre a lo natural. Todos estos incendios que atentan contra la vida, contra el medio ambiente, no sólo destruyen ecosistemas, es un atentado directo contra el futuro de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Estamos hablando de actos terroristas, porque aquí existe dolo, aquí existe la intención de causar daño a la nación, a los intereses de este país y a su población. Parques que están siendo acabados en su flora y fauna, las consecuencias son catastróficas, las enfermedades respiratorias. Yo viajaba justamente el día jueves desde Cuenca a Loja por vía terrestre y apenas salía de Cuenca ya se percibía el humo y pasábamos por comunidades donde pensábamos que era neblina, pero era humo y todo ese humo era respirado por sus habitantes. Llamo a la unidad de los ecuatorianos a unirnos ante estos actos cobardes, a la solidaridad, a la protección, a la defensa, pero sobre todo hago un llamado a la justicia para que esto no quede en impunidad. No podemos permitir que el trabajo de preservación que con tanto esfuerzo y dedicación ha requerido sea reducido a cenizas por manos irresponsables. Es momento de decir basta, exigir justicia para nuestros pueblos. No podemos ser un gobierno débil porque los gobiernos débiles se terminan convirtiendo en gobiernos crueles. Es momento de exigir justicia, es momento de actuar con firmeza y contundencia contra todos estos actos vandálicos causados de manera dolosa en contra de los intereses del país. Por eso también, compañeros asambleístas, hago un pedido especial a la Comisión de Justicia para que aceleren todos aquellos proyectos de ley en donde conste un incremento de penas para estos delincuentes que causan tanto daño a los intereses de nuestra nación. Muchas gracias.